Pues muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el día de hoy os voy a traer otras apuestas, otras predicciones, pero para la Europa League de este jueves. Os lo traigo con dos días de antelación porque en la Champions de la jornada pasada de Champions lo traje con un día de antelación y bueno, no tuvo mucho tiempo el vídeo para llegar a muchas más personas. Pero bueno, de momento en las apuestas de la jornada de Champions llevamos creo que unos 7 partidos acertados. Creo que di unos 10, o sea que de momento vamos bastante bien. Así que vamos ahora ya con las predicciones de la Europa League. Bueno, el primer partido que a mí es de los que más me gustan es el Partizan contra el Manchester United. El Manchester United va con 4 puntos, el Partizan igual van con 4 puntos. El Manchester United viene de empatar contra el Liverpool, que es de los mejores equipos de la Premier League, ya lo sabéis. Van primeros, bueno, vienen de empatar ese partido. Eso sí, el Manchester United viene con muchas bajas, como por ejemplo Pogba, Luque Sao, bueno, bastantes bajas. Y el Partizan viene de perder fuera de casa contra el Vladost de su liga. Así que bueno, yo voy a ir con un empate. No cuenta que se paga a 1.66 en caso de que el United empate nos devuelve lo apostado. En caso de que pierda, perdemos la apuesta. Y en caso de que el Manchester United gane, pues nos darían la apuesta en verde. Bueno, ahora vamos con otro partido que es Slobán-Bratislava contra los Wolves de la Premier League. A mí la verdad es que el equipo de Wolves me gusta mucho. El Bartislava va primero con 4 puntos, luego al Braga. Y luego van los Wolves, que van con 3 puntos terceros. Necesitan puntuar esta jornada sí o sí. O sea, que yo voy a ir con la victoria del Wolves, que se paga a 1.66. Y en caso de que no queráis arriesgar tanto, le podéis meter un empate. No cuenta que se paga a 1.28. Recordemos que el Wolves viene de empatar contra el Southampton. Viene de ganarle al Manchester City. Y el Bratislava viene de ganar 3 partidos. O sea, que es un partidazo. Yo la verdad, si no queréis arriesgar mucho, entrar con un empate no cuenta con 1.28. O yo voy a entrar con la victoria para los Wolves, con 1.66 que se paga. Y cada vez va bajando más. Vamos ahora con el partido del Arsenal contra los Guimares. O como se diga este equipo. Bueno, recordemos que el Arsenal va primero de grupo, 6 puntos. Luego va el estándar de Lieja y contra el equipo que se enfrenta ahora van últimos. Recordemos también que el Arsenal viene de perder un partido contra el Sheffield. Un Sheffield muy, 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 muy bueno. O sea, hicieron un partidazo. Perdieron 1-0. Yo la verdad es que le metí al Chelsea. Se pagaba 1.90. Le metí bastante pasta y pues perdí. Este equipo contra el que se enfrenta viene de perder también dos partidos seguidos. Bueno, el Arsenal. Yo voy a entrarle con un... Me voy a fiar, la verdad. Voy a entrar con un Arsenal y más de 1.5 goles porque juegan en casa. Porque ya necesitan una victoria. Han tenido ahí un pinchazo. Pero yo pienso que este partido va a estar bastante, bastante fácil para el Arsenal. Y ya asegurarse el pase a la siguiente ronda de la Europa League. Así que entramos a esta cuota de 1.40. Arsenal y más de 1.5 goles. Vamos ahora con otro partido. Para mí un partidazo, un auténtico partidazo que es el Frankfurt contra el estándar de Lieja. En el mismo grupo que el Arsenal. El estándar de Lieja, como os he dicho, van segundos con 3 puntos. El Frankfurt va tercero con 3 puntos. Recordemos que el Frankfurt viene de ganarle al Bayern Leverkusen con un auténtico recital de 3-0. El partido anterior de Europa League viene de perder 3-1 fuera de casa. Esta vez juegan en casa. El estándar viene de ganarle al Genk con 1-0. Pero yo me voy a fiar de este en Frankfurt. Puesto que está ahora mismo en un nivel bastante, bastante dulce para mí. Para mi parecer. Necesita ganar sí o sí para colocarse como segundo de grupo. Y dejar al estándar de Lieja un poco atrás. Necesita 3 puntos sí o sí en casa. Muy, muy sólidos. Yo pienso que este partido lo van a ganar fácilmente. A una cuota de 1-50. Yo lo veo, la verdad, es que bastante, bastante asequible. Y por último, os voy a decir otro partidico que a mí me gusta bastante. Que es el... Vamos a ver cómo se llama este equipo. El TrapsNasport contra el Krasnodar. Un partidazo. Los dos, el TrapsNasport este va tercero y el Krasnodar va cuarto. Necesitan puntuar sí o sí. Si esta jornada no puntúan, uno de ellos dos se van a quedar fuera. ¿A qué voy a ir yo? Pues os voy a explicar que el TrapsNasport de Turquía siempre recibe gol. En los últimos cinco partidos ha recibido gol. Y también ha metido gol. Y el Krasnodar, más de lo mismo, recibe gol y marca gol. O sea que los últimos dos partidos del club turqués los ha ganado. Y el Krasnodar ha empatado un partido, el último partido. Y el penúltimo partido lo ha ganado. ¿A qué voy a ir yo? Aún ambos marcan una cuota 1-50. Bastante baja, a mi parecer. Pero los dos equipos necesitan puntuar. Los dos equipos van a ir al ataque. Así que para mí, para meterla a una combinada, me parece bastante, bastante asequible. Así que nada chicos, os he dejado por aquí unos seis partidos más o menos. La verdad es que esta jornada de Europa League, pues tampoco hay partidos muy, muy, muy... Para acertar al 100%, bueno, las apuestas no se puede acertar al 100%, pero hay pues más probabilidad o menos probabilidad. Esta jornada de Europa y de Champions League, pues hay partidos muy parejos. Partidos que pueden pasar de todo. Os podría recomendar también otras apuestas, como por ejemplo el Getafe juega en casa. El Getafe puede ganar. El PSV. Bueno, partidos que, bueno, el Atlachio, el Sevilla se le paga una miseria. 1-0-5 por euro apostado. Vamos, una miseria. Así que bueno, qué más. No veo ningún partido más. Esperemos hacer, como la semana pasada, de estos 7, 6, 7 partidos que os he dicho, pues al menos acertar 4-5. Esperemos tener suerte. Seguir apostando con cabeza, chicos, como siempre. Me podéis comentar por los comentarios cualquier cosa, cualquier otra apuesta, recomendación, lo que sea. Lo debatiremos. Esperemos ganar todo el mundo dinero con Europa League, igual que en la Champions. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Tened mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.